Amigos, sean bienvenidos al resumen de la jornada de competencia. Sábado 9 de diciembre del 2023, Golden Gate Fields, Laurel Park y Goldstream Park. A continuación por Ipica TV. Ipica Field, domina Javashka Reddy, trae ventaja de un cuerpo, trata de colarse por dentro el dosa y mejora por el centro de la cancha, O'Anion, que ahora sí trata de acercarse al puntero. Se defiende el siete en la punta, O'Anion, corre mucho por la parte externa, O'Anion a medio cuerpo. Inmenso por fuera, el favorito ha pasado a liquidar a Calo'Anion. O'Anion, en el segundo el siete, tercero para His Inny to Winny, cuarto para el caballo Aslop Happen. Se defiende el dos en la punta, se le viene encima a Rutherford y por la parte externa el nueve también. Se acerca Almos Snow y por dentro el uno. El uno está desplazando, se va a la punta. Almos Snow viene a presionarlo por la parte central de la cancha. El uno, Conagel Chatgut está en punta, Almos Snow sigue insistiendo. Conagel Chatgut se defiende en gran carrera, aquí está la raya, ganó el uno. En el segundo, Rutherford, tercero para Almos Snow, número nueve. Este final de Golden Gatefield, se defiende Strict Tiger en la punta. Ponder Gating sigue insistiendo por el centro de la cancha y se lanza el siete junto al ocho. Por la parte externa y mejora el cinco por la baranda. Se defiende en la punta, Strict Tiger ataca el cinco. Brookings Goal con fuerza, Brookings Goal por dentro contra la puntera y viene volando el tres por fuera. Brookings Goal, Inmenso pasando, va a ganar, ganó Brookings Goal, número cinco. Goal, segundo es Frick Tiger, tercero para Holden Spicy. Golden Gatefield se defiende a auspicios, está en la gala. Warren por segunda línea, trata de buscarlo y mejora por fuera. Cology se defiende el nueve en la punta. Ecology contra el puntero que se defiende, domina. Upicius Style saca ventaja de tres cuerpos. Ecology para el segundo, pero tarde. Les gana el nueve con la Sala Espinosa. Ganó Upicius Style. En el segundo, Ecology, tercero buenísimo. Cuarto para el ejemplar, Gallen Warren. ¿Qué? El tres trata de colarse por la balanda y mejora Melanie Steyger por fuera. Melanie Steyger contra los punteros cuando ingresan ya la recta. Está dominando el nueve. Insiste Melanie Steyger por fuera. Melanie Steyger está pasando con Alejandro Gómez. Y se viene a liquidar la quinta de la tarde. Sigue insistiendo el nueve por la parte interna, pero tarde. Ganó Melanie Steyger. Segundo en Bellavision, tercero para Free The Game. Cuarto, Explosivili. Proofy Rice se mantiene en punta. Ataca Charbonneau por la parte externa y mejora el ocho. Mother Prayer por fuera. Mother Prayer contra los punteros. Está desplazando, se va a la punta. Intenta meterse en la pelea. Ahora por fuera el nueve. El cae es Show Flight Time. Mother Prayer en la punta. Ataca Union Way para el segundo, pero tarde. Ganó Mother Prayer con Gómezal Espinosa. En el segundo Union Way, tercero Show Flight Time. En el segundo, Mayer Town. Tercero, George Sheldon. En el segundo, Mayer Town. Tercero, George Sheldon. Herman Ruth, cuartos para Gorn. Harbo, Aulow mantiene la punta. No Secret sigue insistiendo. Se lanza Increíble el show por primera línea. Se defiende el once. El caballo No Secret ataca ahora American Empire. American Empire por el centro. Está desplazando y viene volando National Genarus por el centro. Domina el nueve. Insiste National Genarus contra el puntero, pero tarde. Ganó el nueve, American Empire. Segundo, National Genarus. Tercero para Bid on the Prize. 35 euros a la media milla. Sheldon y Way se escapa en punta con tres cuerpos. En el segundo, Tamara Mayer atropella con fuerza a Scully Fast-Ride por la parte externa contra la puntera. Sheldon y Way se defiende. Ataca a Scully Fast-Ride por la parte central de la cancha, pero parece tarde. Les gana el tres de punta a punta con Ovin Robana. Ganó Sheldon y Way. En el segundo, el dos, Scully Fast-Ride. Tercero, Tans Little Angel. Cuarto para Aldi At-In. Esa es la recta final de Golden Eiffel. Royster crecido en la punta. El 10 sigue en el segundo. En el tercer intenta meterse en la pelea. El 9, el caballo, Willy Schiller. Royster está adelante con ventaja de cuatro cuerpos y se le va a venir de punta a punta con la cuarta victoria de Asadal Espinosa. Galopendo ganó Royster número tres. En el segundo, Berlurillan. Tercero, Willis Schiller. Cuarto para Walking Boss. Mañana domingo, 10 de diciembre, vuelve Hípica TV con la serie Hípica del Caribe 2023 en Panamá en vivo directo. Desde el mediodía estaremos transmitiendo y, por supuesto, Goldstream Park, Laurel Park y Golden Gatefield cerrando el meeting. Gracias por ver el video.